Pero yo no tengo prisa, quiero gozar el momento, mamá de un rato de risa, que me plena sufrir. Pero yo no tengo prisa, quiero gozar el momento, mamá de un rato de risa, que me plena sufrir. ¿Vale? Atención a la rata. ¿Vale? ¿Qué me rayo? ¡Suscríbete al canal!